ausentismo presidencial columna de mauricio vargas para el tiempo si el presidente fuese un empleado como tantos con 25 días de ausencia sin justa causa no votan el miércoles 9 en belén de para brasil el cielo estuvo nublado y en la noche se despejó no hubo vientos tormentas de lluvias torrenciales ni perturbaciones graves en la ruta aérea de belén a bogotá es floja entonces la excusa que voceros de la casa de nariño dieron a los periodistas que fueron con el presidente gustavo petro a la cumbre amazónica de culpar al clima de la demora de casi un día de vuelo de regreso petro no asistió al cierre de la cumbre y estuvo para la foto oficial final y tomó su avión de vuelta a la obra programada su retraso implicó llegar tres horas tarde a una cita en palacio que el presidente de suiza a la inversa que vergüenza con el ilustre visitante desapareció todo un día semanas antes en parís se perdió durante 48 horas en que se encostró en un apartamento del barrio 19 según trascendió después los periodistas que ya habían abandonado sus hoteles tuvieron que dormir en colchonetas en la embajada por causa de retraso o en la cumbre del cairo cuando no le llegó al presidente emmanuel macron a un desayuno se perdió toda la mañana y pactó a la foto oficial o como ha hecho varias veces en colombia al dejar plantados a magistrados alcaldes gobernadores empresarios comunidades que lo esperan bajo el sol tropas alineadas durante horas a las que al final el jefe de estado no les pasa revista un cálculo a mano alzada me da que el presidente faltaba su trabajo dentro y para el colombia más de 25 días entendidos como jornada laboral en su primer año de mandato todo ello sin justa causa las cuartadas de palacio no resisten el menor examen que trabajador conserva su puesto si falta 25 días en un año sin justificación según la ley un congresista que fallece y sesiones plenarias de periodo anual de sesiones sin excusa comprobada pierde su investidura en el caso del presidente cuando menos sería justo descontarle esos días de sueldo que le pagamos los contribuyentes las explicaciones a este objetismo presidencial sin precedentes en el país van desde una violencia física que lo aqueja periódicamente hasta ciclos emocionales que al tocar suelo no dejan sin aliento siquiera para levantarse los mensajes de voz del embajador armando benedetti a la jefe del gabinete laura sarabia que reveló semana dan para imaginar que a petro a veces se le da la mano en el campo festivo una fuente que estuvo en el alto gobierno asegura que hay una mezcla de todo eso dolencias físicas y bajas anímicas combinadas con largas rondas de fiesta especies como esas circulan en bogotá y otras regiones desde tiempos de la campaña y jamás han sido desmentidas cada nueva esfumada presidencial dispara las alarmas además de la falta de respeto que implica dejar plantada tanta gente desde ignatarios extranjeros y jueces de las altas cortes hasta campesinos y soldados la impunidad recurrente es una señal de desprecio hacia los demás un reflejo egocéntrico que nos dice aquí sólo en puerto yo es gravísimo que en un país que vive de sobresalto en sobresalto el jefe del estado no esté siempre disponible para cumplir con sus obligaciones gobernar tomar decisiones afrontar los problemas y activar soluciones el presidente se tiene que ajuiciar y si no es capaz de hacerlo lo debe decir con blanqueza para que de ahí se deriven las consecuencias del caso cómplices la landenguería de los gobiernos mexicano y colombiano con los carteles de la droga es cómplice del espantoso asesinato del candidato presidencial ecuatoriano fernando villavicencio un valiente que denunció a los capos y a sus aliados políticos el expresidente rapaz correa que no soportaba sus críticas la había anunciado en redes sociales eres un cobarde sinvergüenza pronto se te acabará la fiesta